Eran los tiempos de oro en YouTube, su diseño era el mejor de todos. Los loquenderos eran famosos, tal vez más famosos de lo que son ahora, o eso queremos creer. Nuestros antiguos exploradores, o mejor dicho, nuestros ancestros loquenderos, lidiaron batallas épicas con un grupo soviético, llamado los calvosexuales, liderados por el líder homosexual, Don Limpio. Nuestros abuelos loquenderos sufrieron grandes pérdidas. Estos calvosexuales los violaron a más no poder, les hackearon sus cuentas, les hacían videos. Al parecer, los loquenderos nunca ganaron la guerra, siempre la perdieron, siempre fueron derrotados por ese ejército de calvosexuales que según la leyenda urbana eran más de 100 personas. Los actuales loquenderos ni recuerdan este hecho, que es básico saberlo. Todo lo que fue leído anteriormente fue encontrado en una biblia loquendera de hace muchos años. Hay una nota pegada, dice, para los loquenderos actuales. Los calvos sexuales pronto regresarán a por la cuarta temporada.